guau a estar mi gente aquí andamos y de racita que andamos limpiando era más como está de hojas venimos a limpiar esta casa y está lleno de hojas miren aquí está en las calabazas de halloween miren consta de hojas aquí andamos mi raza limpiando todas las semanas y la que entra vamos a andar limpiando casas puras hojas ya los árboles ya las tumbaron las hojas miren este y poquitas pero ya ya tumbaron todas las hojas y andamos ese arbolito como están en una compañía vino y lo limpio yo le voy a limpiar pero la compañía más grande vino lo limpio todo miren ese árbol que bonito está bien grande lo limpiaron bien por dentro y quedó bien limpiecito en todos los árboles se limpiaron acá voy a limpiar todo esto para acá tienen mi gente ahí está lo que está bien ahí está un pino grande y lo quitaron aquí está el puro troncón miren miren acá anda mi chalán trabajando miren miren ahí anda miren como hay de hojas aquí todo esto vamos a limpiar ahorita está lleno de hojas todo miren miren como está está como para mirar e irse uno a la casa está muy sucio todo miren todo ese árbol y todo eso le van a caer las hojas así que hoy vamos a hacer lo que se pueda hoy y ya mañana o el lunes vinemos a acabar de limpiar aquí miren miren mi racita aquí andamos y no nos vamos hasta que terminamos y hasta en verso salió no échale en ganas mi gente todo se puede en esta vida lo que no se puede es irsele por un lado a la muerte pero lo demás todo se puede aquí vamos a a limpiar todo esto un saludito para todos todos mis amigos y los que no son también un saludo para todos miren y aquí estamos aquí andamos miren ahí si quieren venir a echar una mano pues está bien miren aquí viene la compañía como dejó de ramitas y todo yo ahora tengo que limpiarlo bueno ahí los dejo suscríbanse denle like que ahí los dejo con este videíto ver qué bonito árbol para llenarlo de luces para la navidad se ve bien bonito más que está bien grandón pero si estuviera bajito casi lo andaban mochando para llevárnoslo no se crean pero ahí estamos un saludito para todos y cuídense